¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el francés Esteban Ocon porque el piloto francés consiguió su primera presencia en el podio después de una gran carrera en el Gran Premio Sacri y bueno, para la escudería Renault F1 Team ya es la tercera presencia en el podio que tiene en esta temporada 2020 la Fórmula 1, los dos anteriores en Nürburgrin e Imola fueron con Daniel Richardo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, quizá haya sido uno de los pilotos que más desapercibido pasó durante toda la carrera y bueno, pero hoy uno de los pilotos grandes vencedores fue el francés Esteban Ocon que gracias a una buena estrategia y un gran pilotaje la sombra consiguió subir por primera vez al podio dentro de la Fórmula 1 si bien antes de arrancar la carrera alguien le hubiera dicho que el corredor francés conseguiría su primer podio en Sakhir seguramente nadie lo había creído pero en la Fórmula 1 la realidad muchas veces supera a la ficción y eso ha sido exactamente lo que pasó hoy pese a salir en la decimoprimera plaza con una máquina que no era de los favoritos Esteban Ocon cruzó la bandera a cuadros en el segundo puesto ser el primero en escoger neumáticos y jugársela a los medios para así llevar neumáticos distintos respecto a los corredores que de adelante le salió todo bien el corredor francés tardó más en hacer sus paradas en pits y por ello le beneficiaron las circunstancias de la competencia culminando así con su primera presencia en el podio en la Fórmula 1 y el tercero para la escudería Renault en 2020 después de las dos presencias en el podio de Daniel Richardo que consiguió como yo ya dije podios en Nürburgrin e Imola bueno además Ocon se mostró bastante emocionado después de que terminara la carrera he llorado cuando he cruzado la línea de meta estaba bastante emocionado ha sido una temporada muy complicada no siempre hemos tenido buenos resultados pero nunca dejamos de empujar eso ha sido muy importante para obtener este gran resultado cuanto menos gente cree en ti es cuando más tienes que creer en ti mismo y por último el automovilista francés volvió a enmarcar su progresión durante toda esta temporada Daniel es un grandísimo profesional y en su segunda temporada con el equipo ha dado un buen paso adelante pero yo creo que mi progresión también ha sido fuerte ya que he ido reduciendo la diferencia con él y eso y esto la guinda al pastel y con esto me despido adiós que me fuera chao